... ... ... ... ... ... Estábamos hablando, Maestro Eliseo, su vida artística aquí en la ciudad de Barranquilla. Usted nos dijo que había participado con la orquesta del Maestro Pacho Galán y otras agrupaciones. ¿Estamos hablando de qué? ¿Finales de los 70? No, y eso era más, no más, acá ya... Ya en el año 77, por ejemplo, yo fui con la orquesta del Maestro Pacho Galán a los Estados Unidos. Hacimos un recorrido por todos los Estados Unidos. Pero ya estaba el Maestro Pacho ahí, todavía. Sí, sí, claro. Pero ya no tocaba, ¿no? No, porque aquí diría la orquesta era su vida. El Maestro Hernando Gran, que es padre de casa también. Muy bien. Bueno, ¿qué pasó después? ¿Ya estamos en los 80? En los 80, sí. Después de eso, Mañé, ¿qué pasó? Dios sabe que estaba en la... Es tremenda loca, ponlo a cavilar sobre eso. ¿Usted siguió aquí en Barranquilla? Sí, aquí en Barranquilla. Después de eso, ¿qué te será, Mañé? ¿Qué te puedo decir? Por decir, no sé, si se queda un trecho, un... ¿Vas a ver cuánto calojañe en la cuestión y eso? ¿Eso parte de raíces? Uno lo acompañó a ciertas cosas, pero no hice parte definitiva de raíces, ¿no? Porque cuando ya yo fui, el grupo estaba prácticamente lastimosamente un gran grupo. Jim Martínez estaba ahí, creo. Ya había estado ahí. Y él se dijo, no sé, para qué lado. Y yo llegué allá y... Pero yo creo que no tenía ese boom. Yo lo acompañé como unos dos o tres veces a esa cosa. Después de eso, creo que Mañé vino Bananas. Ah, Bananas, un grupo de... Pero ya por los 80, eso tuvo que ser más adelante, en los 90, tal vez. Sí, sí, claro. Sí, sí, claro. Un grupo de merengue. Sí, sí, claro. Muy bueno. Sí, ese grupo de Bananas, ese grupo... Ese grupo... Ahí estuvo el colombiano, un samario que... Sí, posteriormente, ya posteriormente. Reina, creo. Sí, posteriormente, después que yo salí. Sí, fue con Fernando. Sí. Sí. Y entonces... Vino... Bueno, no sé qué otras cosas hice. Pero siempre estuvo aquí en Barratilla a tocar. Siempre. Como músico. Como músico. Como saxofonista. Sí, porque entonces... Después de eso, pues, Mañé. Porque, entre otras cosas, yo ingresé a la banda del ejército. En el año... Mañé en el año 77. ¿Oyó? Sí. Sí, en el año 77. En tres días. Entonces, eso me permitía, pues, ciertos... Ah, no dejabas. No dejabas. No dejabas las dos cosas. Ah, vinieron los martelos. Ah, hermanos martelos. Hermanos martelos. Piñón, sí. Sí, sí. Ah, ellos vinieron de Medellín a Barranquilla. Ah, barraquilla. Eso era en el club... En el country. En el country de Barranquilla. Sí, claro. Y, entonces, varios años. Pero ya estaba todavía, bueno... El maestro Carlos estaba ahí. Sí, ya estaba. No, sabes, con su plena facultad física y mental total. El mismo el Macro Narciso. Sí. Un maestro tremendo. Y una gran orquesta para mí, por donde yo había trabajado, sería la mejor orquesta donde yo había trabajado. Pero, no, súper... Nada, orquestaza. Sí, solo una cosa ahí. No, 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 pero es una mística para la interpretación única. No, no, no. Buena escuela y eso, ¿verdad? Buena disciplina, buen nivel y todo. Como me dijo una vez un músico aquí de su seo, he hecho como 8 semestres en el equipo que estaba en cualquier universidad. Sí, sí, sí. Y ahí tocaban, ¿qué? ¿Fines de semana o todos los días o de planta? Los fines de semana. Y tocábamos en ese grupo y tocábamos en nuestro club, ¿entiendes? En el país, Medellín, Bogotá, también en el Palacio Narinho. Todas esas cosas. No sé, es un bubo de llevar a sus hijos. Las mejores orquestas tropicales que ha habido en Colombia. Sí, sí, los hermanos Marteo del Piñón Magdalena. Sí, señor. Ya aquí queda el maestro... Joaquín. Joaquín. Yo estoy ahora en la idea de, ¿cómo se llama? De restablecer ese nombre. Ahí siguen los hijos, creo, en Medellín, en junio. Sí, 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 correcto, así es, así. Pero una gran orquesta del legado que dejaron, muy buena. ¿Cuánto usted pasó por ahí por los martelos? Sí, tengo una anécdota que vale la pena compartir. No sé cómo, lo que son, o sea, las maneras, las formas de disciplinar. Por ejemplo, una noche, nos teníamos un número con los martelos, mañana, que eran dos hojas grandosas. Estaban totalmente llenas de noches. Eso no había donde parar. Pero esas dos hojas duraban dos minutos. Ya se puede imaginar usted la velocidad que era lo que iría eso. O sea, lo que diera el cuerpo, lo que diera la orquesta, ¿no? Y entonces el número, por ejemplo, lo tocábamos en una fiesta, ¿no? O sea, una tanda, pues, de jazz, de cosas, de cárcula. Pasaba eso y había una música, de baile, de cosas, de compromiso. Entonces, después, se apagó una botella de whisky, la cuestión y eso, y tal. Por allá, como a las... Estábamos en el country, uno por allá, en una emoción. Estábamos ahí, en un evento. Y ese día, mis amigos, los hijos de Max Nacifo, bien, pues, ya cogimos el trago por medio, ¿no? Y el maestro Carlos Martelo, como yo estaba, su primer tema, se dio cuenta que yo estaba, pues, no, así como que apto para hacer ciertas cosas. Y entonces, uno llegaba a la orquesta y uno no escogía el repertorio, sino que usted llegaba a la orquesta y encontraba la tanda y ya, listo, ¿sí? Cuando yo llego allá, por ahí, como a las 3 de la mañana, más, y veo el numerito ese, ese, de la velocidad. ¡Uy, caray! Le pregunto al maestro Carlos, en paz de cárcel, el maestro Carlos Martelo, ¿sí, señor? Eso era, imagínense, inmodificable esto. Sí, claro. Y arranca esa cuestión. Vea, de eso que estaba ahí, porque es como un trajito por siempre. Yo esperaba un regaño de ese señor, no me dio una sola palabra, pero me hubiera gustado más que me hubiera regañado y no que se hubiera quedado callado. O sea, fue un impacto, yo dije, que lección me ha dado el señor de la misma aquí. O tal, bueno, entonces vino esa orquesta, tal que esa orquesta, pues, trabajaba en todo el país, también. Entonces, eso me permitía estar en el ejército y estar en la barra de loco. También en esa etapa, ya todos vino Juanana, también yo estaba en el ejército, en la banda de la ejército. Yo duré en esa etapa, perdón, en ese lapso, trabajaba con los militares, 21 años. Trabajé 10, 11 años, perdón, en el Ministerio de Defensa. Pero eso era banda marcialista. Banda marcialista. Bueno, eso era banda marcialista. Sí. Y eso inicialmente me dio miedo, ¿sabes? Me dio miedo porque los que se me fueron a dañar la música. Ah, ya la puesta en la música, la puesta en la puesta en la puesta. Porque yo he sabido de varios músicos, ya hoy en día puede haber superado la emoción. Pero varios músicos son muy buenos, se meten ahí. Tienen problemas para que todos se la música de otra a otra. Por ejemplo, y otros 9 o 10 años, como 10 años y pico, en la base naval. Como director de la base naval. ¿Pero dónde? ¿En Cartagena? Aquí, en la banda de Barranquilla. ¿Usted hizo parte de la verdad de Yohue Rollo o no? No, esa parte no, yo lo hice ya en el dos mil y pico, no me acuerdo exactamente. Ya así fue una parte de la... Cuando el sur salió, Juventino y los reemplacen. Ah, qué pasó. En esa época, estoy más en Uroba, estoy un poco con que puso. Y con qué otras orquestas? ¿Con Checo, Acosta y eso? No, con Van Alco se grabaron muchas veces, lo también. Sí, ¿como cuál? Muñeca. Ah, tú eres la muñeca infantil. Bueno, hay varios éxitos. Sí, varios éxitos, varios éxitos de Van Alco. Ah, mi trabajo bastante. La arrancada, sí, no es ese. Sí, Van Alco fue una cosa impresionante. Muy, muy, muy buena. Nosotros íbamos a tocar en un día, cinco fiestas. ¿Cómo? Eso era impresionante. Es impresionante. Sí, sí, sí. Es impresionante. Mucho pedido. No, 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 es una cosa así. El boom de la cosa en el país. Llegábamos a Cali, ya se le corren. Y usted se va a ir a correr para otro lado. Y bájese, bájese ahí y corre para otro lado. Eso era una cosa impresionante. En Cali y Medellín nos detuvieron. Sí, entonces, no, sí. Ya estamos hablando de los años 90, tal vez. Sí, sí, claro que sí. Bueno, ¿qué pasó ya en el 2000, después del nuevo milenio? ¿Qué pasó usted? Bueno, me fui para Bogotá. Sí, allá nos vimos, tocamos a la orquesta, los veteranos del Caribe. Sí, correcto. Pero bueno, eso fue ya en el 2002, el 2000, bueno, en fin, en principios. Anteriormente, pues yo creo que mañana, yo creo que, bueno, queda uno, por ejemplo, que trabaja con uno, trabaja con el otro, trabaja con tal cosa, pero no ya efectivo. Sí, 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 ya fueron desintegrando, ya no estaban estables. Es correcto. En Bogotá, ¿con qué otra orquesta tocó? Bueno, allá obtuvimos la oportunidad de trabajar con la orquesta del maestro Lucho Bermúdez. Sí, sí, sí. Trabajamos con el maestro Saoco. Claro, Agustín Rodríguez, el peruano. El peruano. Muy bueno. Trabajamos con una orquesta de Pachogalán allá, que también era otra orquesta de Pachogalán. Trabajamos allá con otro señor que se llama, que los... Tiene el nombre de una plaza allá de Bogotá, el maestro Jairo... Ah, sí, ya sé quién es. Sí, 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 ya sé quién es. La orquesta de Juancho Torres. Sí, ah, Juancho también. Juancho, y con otro grupo allá de Bogotá, con las Vives, la orquesta de la Big Band de Carlos Vives. Sí, en Gaira. En Gaira, sí, no, y también llegamos aquí a Cartagena y veníamos aquí a Santa Mara también a tocar con esa orquesta. Ah, sí, 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 claro. No vi paz que hicieron allá. Sí, sí. Pero no sé si se tiene todavía, no sé. Ya, no sé, pronto, esporádicamente, sí. Ah, pero bueno, usted hizo su temporada en Bogotá. Sí, y con otra gente. Y venía, ¿no? Siempre sucede en Bogotá. No, 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 yo estaba allá, yo duré, apareció en Bogotá cerca de ocho años. Ah, entonces se llevó a su familia, supongo. Es que lo que pasa es que los hijos se querían, querían irse para Bogotá. Y como yo soy un papá, que apoya todas esas cosas, ellos no se van solos, yo estoy con ellos. ¿Juan Carlos estudió dónde? El Juan Carlos, yo no quería, por ejemplo, que los hijos eran músicos y eso, no quería eso. Pero la música de ellos es difícil, ¿no? Ah, claro, eso. Allá, yo como adulte ve aquí, yo siempre he tenido instrumentos, no sé, ya en la casa todavía, parlantes, bajo, electrónico, todas esas cosas. Entonces, él, yo le decía, no, yo le decía, no, yo le patea un cable, le patea un cable y usted daña eso y niércoles y tal, que no sé, pero que más los perros no se pueden parar. Entonces, mi mamá me dijo, bueno, tú te vas de aquí. Y yo le dije, uy, prendo, si es una, miércoles te va a ser músico también. Ah, sí, sí. Total, vaya, de que... ¿Y cómo es? Bajo. De ese, al bajo, sí, pero muy bueno. Entonces, viene aquí y dice, bueno, mi hijo, si usted va a ser músico, tiene que ser músico bueno, tiene que prometerme que ser músico bueno. Y yo lo voy a apoyar para que sea bueno. Entonces, en uno de esos viajes, él tenía un, como te voy a contar, una guitarra de esas. Entonces, de cuatro cuerdas. Quería uno de cinco cuerdas. Yo venía de Europa y llegué a los Estados Unidos. Le dije a Ober. ¿Ober López? Ober López, la lista de Joy. La lista de Joy. Acompáñeme aquí a comprar un bajo, que Juan Carlos quiere un bajo. Ah, sí, sí, un bajo, pues. Le traje eso. Yo creo que ha sido el mejor regalo que lo que yo para él. Entonces, aparte de eso, yo hablé de Mañaki con un señor, que era uno de los alumnos más apreciados, el maestro, guiaba. Entonces, me lo recomendaron, me hablé con él mismo, pero yo me guiaba muy divinamente. Con mayor gusto, dice, no, 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 dígame, vamos a cuadrar la suerte. Maño, yo no sé qué tiempo duró ese señor viendo a la casa. Y se iba todo un día, yo no sé, porque yo viajaba tanto y no me había dado cuenta. Hasta un día que llegué, dice, en el liceo, vamos al año y medio, dos años, dice, ya no tengo más nada que enseñarle a su hijo. Ya él, se formó, yo no había visto, porque sinceramente notó, como trabajaba con una otra orquesta, no tenía tiempo de escuchar o nada. Pero él después ingresó a los marcadores, de 14 años, y allá llevó un arreglo de él. Y se lo aplaudieron allá, ya por las instrucciones del maestro y todo eso. Y él, como él, es tan disciplinado y insisto. Se quedó, se estableció en Bogotá, toda la vida. Y se estableció en Bogotá, sí, ellos querían estar allá en Bogotá. Y se estableció en Bogotá, la niña, la hija también. Ah, también. No, no, ella no, ella es abogada, Juan Carlos es administrador de empresas. Y la niña es abogada. Sí, entonces, la hija sí fue, se casó a él y se fue para la Arugan. Ah, muy bien. Bueno, maestro, entonces los últimos años usted sigue aquí en Barranquilla. Bueno, como podrán saber, pues yo aparte de, yo soy músico, licenciado en música. Ah, ¿de la Universidad del Atlántico? Del Atlántico. Y soy abogado, sí. Ah, usted también, en tu Derecho. Sí, sí, yo soy abogado también. ¿De aquí? De aquí, de Barranquilla. Ah, caray. De las cosas que he hecho aquí, por ejemplo, que yo he sido una persona, quiero ser una persona agradecida siempre. No veía la manera, por ejemplo, por eso admiro esa canción que hizo el maestro Pacho Galán, que se llama Río y Mar. Eso para mí es una divagación, ¿cómo se llama?, poética increíble eso, no, Río y Mar, tierra de mi corazón. Que me vio nacer. Que me vio nacer algo así. Y ahora yo, no tengo más, 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 no tengo más. Entonces eso me pareció, no digo, esa canción, a mí me parece salida del alma, esas cosas. Entonces yo, caray, veía, quería hacer algo, pero para la guía, una cosa, una cosa, pero no veía de esta manera. Entonces en una ocasión, pues estando dirigiendo a la banda, a la base de la banda, yo tuve la oportunidad una vez, un evento, y siguieron el himno del Atlántico, yo no tenía la menor idea que era eso. Entonces, no, aquí lo tenemos, en el Atlántico no llegamos. Y mañana eso no se podía, yo dije, ¿quién me puede dar a mí el escordeso, o la partitura de piano, o la melodía? Y entonces, me consiguieron eso, y efectivamente lo que tenía la banda era eso. Pero, maño, eso estaba hecho de tal manera, ¿cómo es que decimos nosotros? Intocable, ¿no? Intocable. Entonces, esa banda ya tenía cerca de 30 o 40 años, pero el sistema que estaba ahí, hubo como que una mala recepción melódica, no sería con un estudiante. Entonces, maño, yo vine y cogí sin quitarles, es como si ustedes le dieran un triángulo de barro, y entonces usted lo vuelve un cuadrado sin quitarles, sin quitarles la más mínima miga del barro, por ejemplo. Entonces, eso hice yo con el hino, la gente puse yo, y sí, y tacataca, 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 y tan. Llevo a cuatro tiempos. Ya, bueno. Y entonces, bueno, y se montó en la banda. Y una vez, el señor gobernador estuvo en un evento. Dentro del protocolo, ya estaba incluido en una granquilla, y no se me sabe. Y en ese tiempo, el señor gobernador era el doctor Ventura Díaz Mejía. Ah, claro, el periodista. Sí, fue un señor con una musicalidad tremenda. Y entonces, sí, está exacto, sí, entonces, ¿qué pasa de que él, le llamó la tendencia de corrupción, no sé, o escuchó, y preguntó si estaba grabando? Y me dijeron que no, que eso lo tenían a ver, y me dijeron que, ¿quién hizo esto? Y yo decía, no, el señor gobernador lo hizo, pero eso, porque ya yo había salido de la edad a cenar. Y se dijo, el director, eso lo hizo Eliseo García, pero hay que contratarlo. Y yo cobré un solo centavo, porque yo quería dar un agradecimiento a esta ciudad que le ha dado mucho. Entonces, ahí está la verdad, ¿cómo se llama la verdad? Y ahora, gracias a Dios, las otras preocupaciones no pueden poner cánticamente. ¿Usted ejerció su profesión de derecho? Bueno, lo he ejercido, ¿cómo digo yo? Como asesor. Porque eso de litigarlo, de Abraham, de Abraham. Músicos, saxofonistas, y metido en leyes, en pleitos jurídicos, y en fin, eso siempre. Sí, no, y sabe una cosa que, yo creo que ser músico, y un poquito de eso, de la música, por aquello de la interpretación de las cosas. Es que, por ejemplo, nosotros vamos a, no, pero se le da como que una connotación a X, como que se llama soporte jurídico que exista, pues uno lo ve como, ¿entiendes?, como una claridad y una cosa, y eso, ¿entiendes? Oiga, ¿usted se graduó del programa Colombia Creativa? O la profesionalización, ¿no? La profesionalización, sí, claro que sí, pero no me acuerdo. ¿Cómo le fue en esa experiencia? ¿Cómo fue eso? No, bien, sabe, porque, nada, no, grandes maestros, grandes profesores. Tuve, no, profesora Israel, el maestro Rey Arturo, excelente, la armonía, el maestro Agudelo, excelente, la profesora, no son varios, si me escapa, por ejemplo, el medayunto, otro profesor de armonía, que no me acuerdo el nombre, también excelente, todos, 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 todos. Y entonces, ¿tuvo subtítulo ahí? Sí, sí, estoy titulado. Entonces, ¿tiene dos titulaciones? ¿Tres, porque tengo un poquitico de periodismo, también? Ah, qué bueno. Bueno, ¿y usted sigue vigente? ¿Usted sigue todavía? Sí, naturalmente. ¿Sí? ¿Sigue remontando? Sí, ahorita, pues, he tenido la conclusión de un poco lo que se hable en esta cosa, pero he, ¿cómo se llama?, ahorita he acompañado a unos músicos que hay aquí muy buenos, que han llegado de Cuba, y a veces se arman su, y van con su... ¿Pachalo o Pachalo? Pachalo, Pachalo, son Pachalo, hacen una, y traen su swing, las manos, sus cosas, ¿no? Es una experiencia también buena, muy buena, muy buena, muy buena. Es decir, hay unas cosas totalmente malignas, de la hambre. Ah, pues, hombre, maestro, vamos a ir cerrando, y yo quiero agradecerle, pues, todo este tiempo que le he robado acá, para que usted nos comparta su vida y obra musical. Pues allá en Bogotá, muchos amigos todavía lo recuerdan, porque usted estuvo por allá, ya tocamos con los veteranos del Caribe, con Adolfo Castro, que ya está un poquitico retirado, lo mismo, bueno, Navas, que también ya tiene sus años, ya ellos están un poco... Ahí en estos días subí un video de Aidea Barros con los veteranos del Caribe, que tocamos en la media torta, ahí sale usted, bueno, en fin. Ya, pues, ellos del maestro de Chievo Guerra también ya tienen una persona muy mayor, ya colgaron el cel, porque ya cuando uno pasa 85, 90, pues, siempre esa vida... Hay que quedarse, hay que quedarse quieto. Yo se me olvidaba, yo fui condecorado el año pasado por el Congreso de la República. ¿En Bogotá? Aquí embarqué. En Bogotá, naturalmente, pero yo lo recibí aquí en Barranquilla. Qué bien. Sí, sí, que por ahí tengo. Me reconocieron su trayectoria musical. Sí, correcto, sí, señor. Qué bien, hombre. Ahí tengo eso. Y entonces, qué más, bueno, hombre. Pues, no, maestro, yo de pronto si le mando un saludito a sus amigos que lo ven ahí, pues... Hombre, cómo no, quiero a esas personas, amigos, compañeros, colegas, como el caso suyo, como el caso de... Caramba, si los nombres lo tengo, pues, que los conocí allá también en la... Veterana del Galido, los conocí como apreste mucho, lo demude. Sí, 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 sí. Y qué le digo yo, también quiero aquí mandar un saludo, especial a los grandes, por ejemplo, como Roberto García. Ah, el Cabezón García. Cabezón García. El maestro, ay, como qué se llama, hombre, el Cabezón, el saxofonista, que estaba con nosotros en la... Sí, 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 sí. Y yo, como qué se llama, pues, llegó a... Yo reemplazé al maestro Guerra y él llegó a reemplazarme a mí. Sí, 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 yo sé quién es ese. Se me escapa, él es una gran persona. Hombre, excelente persona, caramba. Es lástima que no me acuerde su nombre, pero yo lo recuerdo mucho. Sí, sí. Sí, no, y por ejemplo, a Patricia Bermúdez también, que es una gran persona. Este, quien más. Bueno, esos grandes amigos. Tenemos grandes amistades en Bogotá. Bueno, afortunadamente. Y pues, usted todavía está vigente y tiene años, está joven. Todavía tiene madera para esto de la música. Y aquí no tenemos barato. No, yo creo que la misma música como que se encarga, por ejemplo, porque uno está como que, ¿cómo se llama eso? Pendiente a las cosas. Entonces, eso, pues, de todas maneras, es un aliciente muy grande para uno mantenerse, por ejemplo, yo creo que los señores, por ejemplo, mira, yo, por ejemplo, el otro día vi un señor, como de ochenta, casi noventa años, tocando el zarzofón. Dios mío. Y ahí vi otro señor ahí. ¿Qué se fue? ¿Noventa y todavía soplaste? Sí, lo que se está haciendo. Entonces, que lo vaya a ser como, por ejemplo, usted estaba un gran músico de Ales Poliales Internacional, que yo una vez, alternamos con Me Voy a Horrar en Námero, con esa gran orquesta del exterior y el director. Es impresionante. Se quedó escuchándonos a nosotros. Estaba el Lucho Nichi y eso. Y el voy, pide una botella y dice, oye, ¿cómo se mantiene ese señor? Y dice, es que está conservado en alcohol. Bueno, maestrísimo, ya con esta cerramos. Yo le agradezco mucho. No, mañe, por favor. Y esto lo compartiremos para los amigos que nos ven. Y maestro, pues muchos éxitos, ¿oyó? Y gracias. Igualmente, mañe, con todo gusto.